Conferencia de meseta, como no, un corrido nuevo que tenemos más o menos, así compadre, dice Han transcurrido los años y el lujo del mayo Y el presión va a mandar, trae confianza, reforzada, cada vez la cuidada, tu voz de apuntada Es un líder de palabras, lo cuida, los santos, tema, referencia Miseta grabada en el alma, en la nueva era, herencia y miseta Que se tenga lo presente, que su gente ya lo demostró Así en mi carnal el flaco, fiesta de cuatro, me acompaña en dos Felicense mi rechazo, con whisky en la mano, escuchando banda Eres como un hermano, no somos de sangre, pero sí del alma Son funciones de gerencia, logística, inmensa, la empresa en vista Sacó la casa del reviento, muy blanca, bonita, Nueva Sicilia Un joven con inteligencia, de las experiencias, forma su destino Ha sido con la voz de Magno, pero toda la mano, así es el marido Que su padre admira su vida, puesto en la silla de la presidencia Puso a aquellos inmersos y compadre Chaco, la primera piedra Estos de sudor y hambre, lágrimas y sangre, muy fuerte amistad Un día cambiará los ejes y estará la frente, un tal Israel y un talibán Como un reportero advertía, sentiendo la entrevista, voy hasta el infierno Mi padre no es una fiesta, es un señor que trabajó, ya claro el proceso La foto fue autorizada, sus respuestas claras y sin censura Vienes, saben tu reto, tal vez me atrapen, o tal vez nunca Coroneles coordinan el mar, para él, para él, para él, para él, para él, para él, para él Puso a la plaza, puso a su consale, por mi noción de encarabaja, puso a la alza Hay buen comandante, aquí se hacen bien las cosas, en la cosa nuestra, nuestra familia Escribe su propia historia, con salto y con gloria, herencia y meseta Soy tu, herencia y meseta, como no, estilo y combustible de las guerras